Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega estaremos hablando de los diferentes NPC con los que podremos interactuar hasta el día de hoy dentro de Star Citizen, así que quédense, disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra. En Star Citizen no solo los jugadores reales o humanos son los que forman parte y le dan vida a este maravilloso universo, como muchos otros juegos también hay diferentes NPC, lo que se conoce como Non-Player Character o también se les suele decir PNJ, o sea personaje no jugador, estos NPC pueden ser pasivos o activos logrando con esta última característica poder interactuar con ellos, justamente de eso tratará este vídeo, estaremos hablando de los diferentes NPC con los que podremos interactuar al parche 3.6.2 y digo así, dado que aún estando en fase de prueba o PTU no tendremos aún ningún NPC nuevo o diferente con que interactuar en dicho parche, podríamos decir que estos NPC tienen una personalidad propia y son una primera interacción de la interactuación que tendremos en el futuro con ellos, ya saben que la idea de SIG es que en el mismo podamos lograr por ejemplo contratar diferentes NPC para que formen parte de nuestra tripulación o incluso que utilicen nuestras naves u otros intercambios más complejos o variados, que con suerte y si la tecnología ilumina a los ingenieros de SIG podamos disfrutar en un futuro próximo, pero sin alejarnos tanto del tema volvamos a lo que íbamos con este vídeo y era hablar de los NPC con los que podemos interactuar hoy en día y entre ellos tenemos a los dadores de misiones que encontraremos en diferentes puntos del verso, presentándolos en sociedad, ellos son Clobus Darnely, Constantine Hurston, Miles Eckhart, Reco Bataglia, Ruto, Tessia Pacheco y Wallace Klim, pero mejor hablemos de cada uno de ellos, comenzando por Clobus Darnely, Clobus es el encargado de llevar adelante las empresas de reciclaje en la ciudad de Lorville ubicada en el planeta Hurston, ya algo entrado en edad con una personalidad un tanto peculiar y un poco arrogante o a veces parece algo despreciativo, lo hace relacionar con el entorno en que se maneja, los contratos que suele ofrecer rozan de manera insistente la ilegalidad casi alejándonos del camino de la ley, podemos encontrarlo en la zona de los trabajadores en la plaza Lebsen, para ello deberíamos ir al Tiss Space Port de Lorville, allí tomar el tren de línea azul y al llegar deberemos subir hasta Lebsen Square, allí encontraremos la zona de reciclaje y recuperación donde se encuentra Clobus Darnely, este nos dará una misión en la que deberemos ir hasta el sitio del accidente de un satélite, allí recuperar un disco del ordenador de dicho satélite, este lo deberemos llevar hasta un bunker en el cual nos vamos a topar con NPCs armados y al eliminarlos deberemos ir a la sala de servidores que se ubica en el subsuelo para luego insertar los discos en un ordenador que se encuentra allí, hay que tener cuidado dado que esto lanzará una contramisión que otros jugadores podrán aceptar para evitar que acabemos dicha operación, pasando a otro dador de misión, en este caso vamos a hablar de Constantine Hurston, Constantine, descendiente directo de la familia Hurston, no hace falta aclarar lo que esta familia significó para estos lugares, hablamos de Hurston y sus adyacencias, su oficina se encuentra en el piso más bajo de la imponente y bella torre central, nos referimos la sede de Hurston Dynamics, de gran talento, sabe moverse en su entorno y siempre está vociferando frases que incluyen a sus antepasados que tan célebres supieron ser, Constantine Hurston trabaja para Hurston Dynamics, el cual ha sido utilizado y administrado de manera monopólica por su familia durante unos 500 años, lo encontraremos en la torre central de Lorville, la única forma de llegar hacia el es ir hasta Lorville aterrizando en el puerto de dicha ciudad, tomando la línea del metro commerce line, o sea la línea de color verde, y una vez que lleguemos al distrito central, deberemos ir al interior de la torre y luego al edificio de transferencias, su escritorio da a la sala principal, por lo que seguramente no se van a perder, Constantine podría darnos una misión, pero para esto tendremos dos maneras de llegar a ello, primero, sería yendo a hablar con él en persona, pero previamente deberemos completar alguna de las misiones para Hurston Dynamics, las cuales veremos en el movilas, o también aceptando la misión que nos saldrá en el panel de misiones, lógicamente que si previo a esto hemos hecho alguna misión de cualquier tipo que haya sido en perjuicio o contra Hurston Dynamics, nos negarán esta misión o no la veremos en el movilas, dicha misión es del tipo FPS y se lleva a cabo en los diferentes bunkers que se encuentran en Hurston, allí tendremos que recuperar un paquete, habiendo previamente eliminado a los NPC que nos encontraremos en dicho lugar, esta misión, al igual que la de Clobus, suele rondar en los 7000 AUC, pasando a otro NPC que nos dará misiones y uno de los primeros que tuvimos el placer de conocer fue Miles Eckhart, el lore nos indica que Miles fue parte del ejército de la UEE, una vez retirado intentó seguir su vida de diferentes maneras dedicando su tiempo en otros campos, pero al ver que estos no fueron redituables y sin acción alguna, Miles comenzó una carrera paramilitar, allí comenzó Eckhart Security, una empresa de seguridad privada con orígenes en Delamar, de personalidad abstracta, fría y buen poder de convencimiento, está acostumbrado a trabajar solo y siempre de una manera muy profesional, como dijimos su empresa de seguridad tiene lugar en Levki, situado en Delamar, en este lugar podremos encontrar a quienes suelen alejarse de la ley y saben que aquí encontrarán refugio alejados de la zona de control de la UEE, Miles estará en el bar Musain, justo al final del Grand Barter frente a la entrada principal en Levki, para poder hablar con él, será necesario antes haber hecho una misión de seguridad, ya sea legal o ilegal, estas serían misiones de Bounty Hunter, misiones de alerta SN o misiones del tipo de investigación, cuando completemos una de estas misiones, Miles nos va a enviar una misión que podremos ver mediante el Moviglass, esta misión será del estilo cazarrecompensas, ya sea ilegal o legal y nos aportará un beneficio que rondará los 5.000 a WEE, el fin de la misma es sencillo, localizar el enemigo asignado, destruirlo y a cobrar. Reko Bataglia será otra dadora de misiones en el verso, este personaje con una personalidad especial, es la encargada de llevar adelante y organizar diferentes tareas relacionadas con la minería, como por ejemplo el control de quien sale o ingresa a Levki ubicado en Delamar, además de ser un personaje con quien podemos interactuar en el verso, también tendrá su papel especial en escuadrón 42, la podremos encontrar como dijimos en Delamar, más precisamente en Levki, por lo que deberemos primeramente saltar a dicho lugar y aterrizar en los hangares de la instalación minera, una vez dentro tendremos que tomar el elevador que nos va a llevar al gran barter, llegados allí iremos hacia la izquierda y entraremos al túnel de la mina donde encontraremos a Reko Bataglia ubicada en la sala de control correspondiente, luego de ganar la confianza por parte de Bataglia, esta nos asignará misiones del tipo mercenarias, hay que destacar que por diferentes problemas a veces estas misiones pueden fallar, así que tenganlo en cuenta en caso de querer ir a conocer a la chica difícil de Levki, hablamos de Reko Bataglia. Otra atadora de misiones es Tessia Pacheco, ella es una de las más nuevitas dentro del verso, fue parte de una compañía de seguridad privada, al sufrir un accidente que le costó la pérdida de una mano, la retiraron de dicha empresa, desde entonces ha alimentado un deseo de venganza contra su antiguo empleador y utiliza la información que recopiló durante su servicio para tratar de dañar a dicha empresa, suele gozar supervisando operaciones ilegales y digamos que es una forma de divertirse en su retiro anticipado. Pacheco se encuentra en Arcor en la zona de la plaza central de área 18, para llegar a ella deberemos tomar el metro hasta la plaza de área 18 y una vez allí, tomar el camino hacia nuestra derecha e ingresar por el callejón que se encuentra entre la torre administrativa y Center Mass, luego deberemos solamente seguir todo derecho hasta encontrarnos con ella. No debemos completar ninguna misión para que Tessia nos ofrezca un contrato, solamente bastará con quedarnos por el lugar unos momentos y ella nos enviará una proposición para llevar adelante una misión, estas misiones son variadas en cuanto a jugabilidad, sus recompensas suelen ser de unos 10.000 AUC, deberemos utilizar una Cutlass Black que nos dará Tessia a modo de préstamo para llegar a Liria, una de las lunas de Arcor y allí limpiar el búnker que tendrá NPCs armados en su interior, luego recogeremos los paquetes correspondientes y deberemos llevarlos al punto de entrega, para de esta manera cumplir la misión que nos habrá otorgado Tessia Pacheco. Llegando al anteúltimo dador de misión, nos encontramos con Ruto, sin dudas es un personaje un poco raro, es un criminal de vasta experiencia que suele manejarse a las sombras de los diferentes grupos de seguridad de Stanton, solo lo veremos mediante mensajes holográficos, no sabemos si es hombre o mujer, dado que su voz sale modificada y el rostro que nos muestra en los mensajes holográficos es el de Kelos Kostigan, actual emperador del imperio, conoce cada rincón del sistema, todas sus fallas, si aceptamos los contratos que Ruto nos ofrecerá, los cuales claramente serán ilegales, como robo, destrucción u otros, seremos muy bien recompensados una vez cumplidos dichos contratos, claro que encontrarlo no es tan fácil ya que su identidad física está absolutamente reservada, podremos comunicarnos con él mediante un holograma ubicado en la estación de Grimex, allí deberemos tomar el elevador hasta la parte inferior de la estación y una vez estemos allí tomaremos el corredor a la izquierda y nos vamos a topar con un cuarto que anteriormente se llamaba Tecnotix, allí deberemos entrar y una vez estemos adentro iremos detrás del mostrador y veremos un corredor a la izquierda que nos dará acceso a la parte trasera donde encontraremos una especie de contestador automático para contactar a Ruto, no es necesario completar una misión en particular ni siquiera estar en Grimex o cerca de él para ver a Ruto o que éste nos envíe una misión, Ruto nos dará dos tipos de misiones, mediante el movilglas nos pedirá que vayamos a verlo para charlar la misión o podremos aceptarla directamente desde el movilglas sin necesidad de verlo, en ambos casos lograremos ganar su confianza, estas misiones son varias, lógicamente todas del tipo criminal y por lo tanto nos van a dar un Krimstat así que hay que tener algo de cuidado con esto, dichas misiones pueden ser de recuperación de dinero robado, entregas ilegales o cazarrecompensas. Por último llegamos a Wallace Klim, éste vive en las profundidades de Levki, lugar que como dijimos anteriormente se sitúa en Delamar, consumidor habitual de Widow, de profesión químico, se especializó en la fabricación de drogas y otras sustancias ilegales y prohibidas por la UEE, a Wallace lo encontraremos en su laboratorio en las profundidades de Levki, una vez que hayamos aterrizado allí, iremos a la zona inferior e inmediatamente giraremos a la derecha al salir del elevador, allí iremos derecho y luego tomaremos la segunda puerta a la izquierda, desde aquí el camino nos va a llevar derecho hasta encontrarnos con Wallace Klim, no hay requisito previo para que Wallace nos envíe un contrato, solo bastará que estemos en el verso por un rato, su misión consistirá en una entrega ilegal con una recompensa algo baja realmente, hablamos de unos 1200 AUEC, lo positivo de esta misión es que nos va a permitir encontrar uno de los escondites ilegales en una de las tres lunas de cruzada, hablamos de Chela, Selin y Daimard, estos lugares no figuran en el mapa estelar. Bueno citizens, esperamos que este vídeo les haya servido, les haya gustado, les haya sido de interés, como siempre esperamos sus comentarios que son muy bienvenidos, si no están suscriptos los invitamos a suscribirse, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo, por lo que habiéndonos extendido más de lo que acostumbramos, nos vamos, pero no sin antes desearles buena vida a todos y si salen al verso, vuelen seguros, adiós.